Hola amigos de Público y Contadores, el día de hoy te traemos una grata noticia, ya que el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que permitiría el retiro de hasta 4.300 soles para los aportantes de la ONP. Tras varias horas de debate, el Pleno del Congreso decidió aprobar el proyecto que permitiría la devolución de aportes a los afiliados activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones, más conocido como la ONP. La iniciativa legislativa, cuya insistencia había sido aprobada por cuatro comisiones del Congreso, obtuvo una votación de 87 votos a favor, 21 votos en contra y 3 abstenciones. Pese a esta aprobación, el Poder Ejecutivo aún puede interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El presidente Francisco Sagasti aseguró recientemente que tomaría medidas en el asunto, indicando que podría presentar una demanda ante el TC. Como se recuerda, el proyecto ya había sido observado por el Poder Ejecutivo en el mes de septiembre. En ese entonces, se indicó que el proyecto afectaría el presupuesto del Estado, traería desequilibrio económico y perjudicaría a los aportantes actuales al Sistema Nacional de Pensiones, pues atenta contra la naturaleza previsional de los aportes. Entonces, ¿qué establece la iniciativa aprobada? Con esta aprobación se establece una devolución de aportes de hasta una unidad impositiva tributaria, que es equivalente a 4,300 soles, para los afiliados que continúen aportando o que hayan dejado de hacerlo. La cantidad de dinero que se entregue a cada uno dependerá de la cantidad de aporte que registre cada uno de los aportantes a la ONP. Además, los afiliados que tengan más de 65 años de edad y que no hayan cumplido los 20 años de aporte para acceder a una pensión, tienen derecho a la devolución de sus aportes efectuados. ¡Ojito! Debes tener también en consideración que este dinero que vas a retirar tiene la condición de intangibilidad, es decir, no podrán descontarse nada de este dinero a menos que tú tengas deudas alimentarias y en este caso sí te podrán descontar hasta el 30% del dinero que tú solicites. Debes de tener en cuenta que en los próximos 15 días, luego de publicada la ley, el Poder Ejecutivo debe implementar el procedimiento operativo para la devolución de dicho fondo. Y te preguntarás, ¿y en el caso de jubilados vamos a tener algo? Y la respuesta es que sí, ya que el texto sustitutorio también indica se te va a otorgar una retribución extraordinaria equivalente de 930 soles para los pensionistas del Decreto Ley 19.990. Los jubilados recibirán este subsidio de acuerdo a un cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de 15 días luego de publicada la norma. Y este monto es por única vez. ¿Cómo sería el pago? Bueno, debes tener en consideración que el pago va a ser el 50% de la UIT, es decir, de 2,150 soles, se realizará en un plazo máximo de 30 días luego de aceptada tu solicitud. El saldo restante se te entregaría en 90 días después del primer desembolso. La ONP tendrá máximo 30 días para recibir cada solicitud de manera física, presencial o virtual. En caso no se pronuncie más allá de este plazo, se aplicaría el silencio administrativo positivo, es decir, se daría de aceptada tu solicitud. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupana en chiscama!